Seúl, una empresa Horting Seven Group, detectó la necesidad de cubrir el área de emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número uno en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local, en las principales industrias y empresas de la zona, al sur del país. El Maestro necesita descansar. No ahora, por favor. Hermanos, dejad a los niños venir a mí. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios, como un niño, no entrará en él. ¡Suscríbete al canal! No me rescató, de polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad, En ti, en ti, en ti, en ti, soy libre, sea exaltado, exaltado, tu amor, tu amor, tu amor nunca falla, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará, mis cadenas Jesús rompió, Con su mano me rescató, con su mano me rescató, y este mundo terminará, te seguiré por la eternidad, y haz de mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Y en ti, en ti, en ti, en ti, soy libre, sea exaltado, exaltado, tu amor, tu amor, tu amor, nunca falla, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, oh, oh, oh. Este es una nueva generación que camina, en libertad para adorar al Rey, vas a decir conmigo, en ti, en ti, en ti, en ti, soy libre, sea exaltado, Bienaventurados son aquellos que viven en los confines de la tierra, los chilenos, amén. Así que les saludo, con mucho cariño, en el amor de Dios. y bueno, estamos llamados a servir y en esta noche se me han comentado también servir a las mesas entregando como siempre digo, la honorable palabra de Dios y me gusta decirlo hoy me encanta decirlo semana a semana frente al Congreso aquí estoy nuevamente para aplicar la honorable palabra de Dios porque es lo único que en Chile hoy tiene honor es lo único el único mensaje que necesita hoy día Chile es el mensaje de la Evangelio amén ya lo vamos al Señor porque aquí hay embajadores de lo más honorable que puede tener un Chile embajadores del Rey amén entonces, ¿qué más me han dicho? es una responsabilidad hoy entregar la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret vamos a leer ahí en 2 Corintios capítulo 11 versículo 16 vamos a leer algunos versículos amén a la oración del Señor 2 Corintios capítulo 11 versículo 16 3 Corintios capítulo 11 versículo 16 vamos a leer tú la mente dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo otra vez digo que nadie me tenga por loco y de otra manera recibirme como un loco para que yo también me gloríe un poquito lo que hablo no lo hablo según el Señor sino como lo juro con esta confianza de gloriar puesto que muchos se glorían según la carne también yo me gloriaré porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerpos pues toleráis si alguno os esclaviza si alguno os devora si alguno toma lo vuestro si alguno se enaltece si alguno os da de bofetadas para vergüenza a mí lo digo para eso fuimos demasiado débiles que tremenda palabra es que la palabra de Dios es muy grande y me gusta porque insisto tiene peso esta palabra que quebranta y la que desmenuza y hay momentos que tenemos que ser como esa espiga de trigo la espiga de trigo dentro de su proceso tiene que ser tirada al suelo y tiene que ser bien pisoteada y después que es pisoteada ahí se separa siendo la paga lo que no sirve pero luego se ha desmoblado lo que sirve el trigo pero el trigo tiene que pasar por procesos amén es rico comer pancito día a día ese maná que Dios nos da día a día pero el trigo esa espiga pasa un proceso alabamos al Señor porque aquí en el sur de Chile hay trigo amén porque se llegó esta palabra a este lugar porque aquí hay trigo y los músicos hay trigo amén y cuando hay trigo van a ser procesados van a ser procesados van a ser procesados van a pasar por el proceso alabamos al Señor viene hoy día atravesando el valle viene hoy día pasando el proceso justamente porque usted es trigo amén es un proceso hay que pasar el proceso hay que ser disopiados tenemos que ser recuperados tenemos que ser calumniados tenemos que ser despreciados tenemos que ser arrecidos hay que pasar el proceso porque así Dios nos limpia nuestra mente nuestro corazón y nuestro espíritu hay que pasar el proceso así que ya comienza a decirle gracias Señor por el proceso que estoy pasando muchas gracias ahora entendí Señor alabamos al Señor otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como al loco le suena esa palabra a mi me suena la veo casi todos los días voy a las redes sociales amén desquiciado intolerante violento me suena también esa palabra violento aquí ellos que te van a reír hay violentos aquí en este lugar alabamos al Señor algún loco en este lugar yo soy el primero es bíblico alabamos al Señor es bíblico Pablo dice ahí otra vez os digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como un loco excelente somos los locos de Chile amén pero quien está dispuesto a ser los locos de la nueva generación en tanto los jóvenes dispuesto a ser los locos en su generación los locos con el Evangelio son de peso nunca lo olviden los locos con el Evangelio son de peso porque Pablo fue el peso fue tan catalogado como un loco y se me quieren decir como loco así como loco porque dice la palabra de Dios claramente que a él le agrada que Dios disfruta salvar a los creyentes a la humanidad a su creación por medio de la locura por medio de los locos que predican el Evangelio le encanta al Señor le agrada a la goza no puedo decir que hay fiesta en los cielos pero yo creo que es el inicio de la fiesta dice la palabra de Dios que nosotros lo decimos muchas veces cuando un pecador se arrepiente ¿qué decimos? hay fiesta en los cielos pero antes de esa fiesta tuvieron que estar los locos predicando el Evangelio para que se produzca la fiesta en los cielos ¿es así? siempre así que empecemos a provocar fiesta en los cielos ¿amén? que en el cielo se escuche fiesta porque aquí en la tierra hay locos que están predicando el Evangelio en las calles de Chile y en el mundo otra vez digo que nadie me tenga como loco o de otra manera recibíme como loco para que yo también me lo líe un poquito ¿amén? no gloriamos en esta palabra no gloriamos cuando el mundo queda verdaderamente loco que no haya como encerrar como encerramos estos canutos como lo encerramos como le callamos la boca ¿qué hacemos? hagamos ley ¿qué pasa con la ley? que esta ley como amordazamos a la iglesia como la amordazamos entonces ¿quién queda mal loco? aquí yo me voy a querer callar pero no joder porque esta palabra es y esta palabra permanece para siempre a la voz al Señor ¿está dispuesto a que en el barrio lo tiendan de loco? ¿está dispuesto a que en el liceo lo tiendan de loco? ¿está dispuesto a que la universidad liga loca? en el camino vamos conociendo universitarias que fueron listadas de locas que fueron las mejores que fueron las mejores a la voz al Señor Dios le llamó a marcar la diferencia a la voz al Señor dice lo que hablo no lo hablo según el Señor en este contexto sino como es locura con esta confianza de gloria puesto que muchos se glorían según la carne también yo me gloriré siempre en todo tiempo nos falta lo que se andan gloriando en la carne pero los que no están dispuestos a ser llamados locos se glorían según la carne se glorían según sus años te me diste ¿ha escuchado hablar de eso? ¿quién me va a venir a hacer a mí si yo llevo 20 años en el Evangelio? llevo 30 años en el Evangelio ¿qué me va a hacer a mí? tengo este esfuerzo 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 se glorían se glorían según la carne no sirve Dios lo desecha se glorían según la carne amén cuidado con que se glorían según la carne porque eso no sirve amén cuidado porque muchos se glorían según la carne que Dios no va a ayudar ¿sabe por qué? nunca usted ocupe eso nunca lo diga cuántos años lleva en el ministerio usted puede ser el mejor músico el mejor músico para los doctores de Dios puede ser el mejor pero nunca se glorían pero nunca se glorían nunca usted lleve 10, 20, 30 años de ministerio nunca se glorían ¿sabe por qué? porque mi jefe tan solamente hizo 3 años de ministerio y hoy día pareciera que muchos que se glorían que llevan 20, 30 años de ministerio pareciera que humanamente son mejores que mi maestro que tan solamente llevó 3 no es así el maestro hizo un ministerio de 3 años entonces el maestro pareciera que queda chico aquellos que se glorían de sus 20, 30 años de ministerio ¿sera posible? no entonces prefiero que hagan con mi maestro con mi Jesús a ese que llamó a la foto de Pablo también a ese que le dijo que voy a enseñar a padecer por causa de mi nombre eso fue así fue la recepción a la foto de Pablo así fue la recepción hoy día así fue el ungimiento a la foto de Pablo que bonito ungimiento ¿no? no es así eso se le dijo a la foto de Pablo en su ungimiento en esa ceremonia donde ungieron a la foto de Pablo así se le dijo te voy a enseñar a padecer por causa de mi nombre muy bien muy diferente a los ungimientos que hoy día se hacen en la actualidad ¿alabas al Señor? prefiero ese ungimiento prefiero padecer ¿amén? porque ese hombre que padeció hay que el Señor le enseñó a padecer por causa de él hasta el día de hoy hace historia hasta el día de hoy tengo que aprender de él alabas al Señor nunca se gloríe de lo que por misericordia recibí los jóvenes nunca se gloríen hoy día tenemos una generación de jóvenes jóvenes son rabios ¿o no? inteligentes ¿amén? muy rabios los jóvenes aprenden muy rabios tremendo potencial y por eso hoy día estamos contentos porque tenemos un poco más de años estamos muy contentos por la generación que viene por esta generación de jóvenes alabas al Señor porque hay niños en este lugar alabas al Señor porque hay jóvenes en este lugar porque son un tremendo potencial pero hoy día nos sentimos responsables porque estamos entregando un país no como deberíamos entregarlo porque no faltó porque me falta porque no me atreví porque no entendía al Señor cuando me llamaba no lo entendí ahora me doy cuenta cuál es la preocupación de Dios por esta nación por este país estamos reaccionando un poco tarde pero hay una esperanza en la fuerza de los jóvenes en la inteligencia de los jóvenes que vienen la nueva generación le vamos a enseñar a los jóvenes de nuestros errores le vamos a enseñar a los jóvenes a ser valientes lo que nos faltó a nosotros le vamos a enseñar a los jóvenes a alzar la voz lo que nos faltó a nosotros le vamos a enseñar a los jóvenes a que se atrevan lo que nos faltó a nosotros amén porque siempre un padre le va a decir a su hijo hijo quiero que sea mejor que eso mismo tenemos que decirlo hoy día a los jóvenes jóvenes queremos que ustedes marquen en su generación queremos que ustedes marquen aquí en Chile lo que nos faltó a nosotros la iglesia evangélica reaccionando hoy día la iglesia evangélica tiene otra postura no es así hoy día la iglesia evangélica y más que la iglesia evangélica este evangelio hoy día está haciendo la noticia muy así porque las palabras se están replicando las palabras del evangelio se están replicando se están anunciando se están diciendo ese es el logro que hoy día tenemos porque antes los evangélicos no lo pescaban creen que éramos ignorantes no no somos ignorantes hoy día abarcamos esta palabra se la explica hoy día amén de norte de norte allá en el mundo también hay unos salvajes predicadores que se atreven allá en el mundo también tenemos nuestros hermanos mapuches que le van a hacer la guerra a la diversidad sexual los mapuches son cosas serias los mapuches son cosas serias alabos al señor ayer los mapuches usted sabe que queman camiones queman igles amén y los próximos van a quemar banderas de la diversidad sexual esos mapuches son cosas serias alabos al señor pero está la esperanza en otros jóvenes cuál es la esperanza escuche bien puesto que muchos se glorían según la carne también yo me gloriaré porque de buena gana toleráis a necios siendo vosotros cuerpos a la voz alabos al señor dicen en su corazón Dios no existe en otras versiones dicen no hay Dios cuando escucho al gobierno decir estado laico somos un estado laico aquí Dios en Chile no corre cuando escucho a esos políticos baratos somos un estado laico están diciendo aquí Dios no corre no es así estado laico aquí Dios no necesitamos a Dios está de paz en la iglesia está de paz en el evangelio es el evangelio que le llaman cabernícola no sirve en Chile estado laico escucha ustedes el mensaje barato estado laico somos el estado laico pero nosotros porque hemos callado pero los don Tomás cuando sus familias mueren ¿a quién llaman para entrar a la iglesia? a la iglesia llaman los farsantes hipócritas no se acuerdan que dijeron que era un estado laico no ven dice ahí miren que importante esta palabra pues toleráis alguno os esclaviza perdón primero dice porque de buena gana toleráis a los necios ¿ha escuchado usted esa palabra intolerante? ¿la ha visto con él? este es un intolerante intolerante lo estoy viendo todos los días porque los evangelios hoy día lo están tratando de intolerante no es así así nos están tratando de intolerantes amén ¿están contentos de que nos traten así? cuidado mucho cuidado porque dice la palabra de Dios mi pueblo fue destruido ¿por qué? porque le faltó conocimiento aquí Dios me está respaldando mi intolerancia hay cosas que Dios simplemente no tolera en Chile así es y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros como pueblo cristiano evangélico representante del autor de la vida esa es la actitud porque dice la palabra ahí mire que importante lo que dice la Biblia alabado sea el Señor Dios me está hablando un día aquí en Chile te quiero así Javier sí así Javier hay cosas que no tienes que tolerar Javier Dios me está hablando a mí porque Dios me habla a mí primeramente hay cosas que yo no voy a tolerar le vamos al Señor le vamos a decir al Señor Señor no es la forma pero como Señor cuidado leamos un poquito más la vida dice pues de buenas ganas toleráis a los necios yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Seúl abriendo caminos para el Chile de hoy cubriendo gran parte del país con los mejores productos para ti emprendedor visita nuestra tienda online en www.seúl.cl y obtén tu descuento en cualquiera de nuestras categorías Seúl una empresa Holding 7 Group detectó la necesidad de cubrir el área de emprendimiento regional avanzando poco a poco convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional número uno en ventas servicio y calidad con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país necesitamos más de 30 años nosotros necesitamos una 店 llame Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.